La ilustre Municipalidad de Panquehue presenta síntesis de noticias. Una nueva reunión sostuvo el alcalde Luis Pradena junto al gobernador Eduardo León y funcionario del Servio y el MOP con las nueve familias que viven al interior del callejón Olegario Contreras, lugar por donde está trazado la nueva ruta CH60 y que deben hacer abandono del sector. Existe una preocupación para estas familias por parte de las autoridades locales, pues deben tener solucionado a la brevedad su situación habitacional. Si bien el MOP determinó con acuerdo a la empresa concesionaria OHL y con el apoyo de la Municipalidad de Panquehue otorgar una prórroga de desalojo, la que se extendió hasta el 30 de octubre próximo, se les informó a los vecinos de una nueva solución, la que está vinculada en la entrega de una indemnización económica, la que sumada al subsidio habitacional que lograron por parte del Estado, les va a permitir comprar una vivienda nueva o usada en cualquier parte de la zona. En un principio, como estas familias en su mayoría se adjudicaron el subsidio para el conjunto habitacional nuevo amanecer en el sector El Mirador, viviendas que estarán terminadas en el segundo semestre del 2015, se estuvo trabajando en una solución habitacional intermedia. Sin embargo, con el aumento de la indemnización, las familias desde ahora pueden ya pensar en la compra de una vivienda en otro lugar y en forma definitiva. Esta nueva solución fue destacada y valorada por el alcalde Luis Pradena, que señaló que con estos nuevos anuncios se está dando una solución a estas nueve familias. Los reunimos con la familia, donde se les está mejorando el bono de compensación por el que tienen que abandonar el lugar y le estamos buscando, ojalá, una solución definitiva y que no sea intermedia para evitar dos traslados. En tanto, el vecino Javier Belmar indicó que con este anuncio se podrá comprar una vivienda más amplia y mucho más cómoda. Está bien, lo encuentro bien, porque ya uno queda más tranquilo y deseado de dar más la duca, gracias a la cárcel. ¿Tenían temor de que no tuvieran una solución ahora? Sí, sí, tenemos temor. Bueno, ahora hay un gran anuncio que ahora podrá tener una vivienda mucho más bonita, mucho más grande, parece. Sí, estoy contento con eso. ¿Y en su caso personal qué va a hacer? Finalmente, el gobernador provincial de San Felipe, Eduardo León, destacó la puesta en marcha de una mesa de trabajo fijando dos prioridades. La primera, dar todas las facilidades para las obras de la nueva ruta CH-60 y, en segundo lugar, una solución a estas familias. Yo quiero agradecer la disposición del alcalde de Bradena en buscar alternativas de solución para que la gente se quede en panquehueño. La solución a la que se refiere el gobernador se trata de la propuesta hecha por el alcalde Luis Bradena de habilitar un conjunto de viviendas en este sector, ubicado al interior de la Villa El Bosque, iniciativa que será estudiada y evaluada por los propios profesionales del Servio. Fue síntesis de noticias presentado por la Municipalidad de Panquehue.